Y esos mercaderes del templo del Partido Reformista Social Cristiano se están salvando porque Balaguer, contrario a Jesucristo, no puede resucitar. Pero si resucitara, es a fuetazo limpio, con un fuete lleno de clavo y de espinas. Porque no porque se unieron al Partido Revolucionario Moderno y al señor presidente Luis Abinader, yo lo critico. No, sino porque se engulleron una organización que es la organización junto a la organización del Partido de la Liberación Dominicana y de Trujillo, con mayor legado de desarrollo para la República Dominicana. Unirse a la candidatura del presidente de la República y de su partido es una negación total y absoluta de Joaquín Balaguer. Oye, total y absoluta. Y usted lo mira renglón por renglón. Si usted va por ahí, por uno de los pilares de la defensa, de la soberanía y la salud de la patria, como fue el medio ambiente, este gobierno es una negación total de Joaquín Balaguer. ¡Absoluta! El hombre de las áreas protegidas de los parques y del Mirador Sur versus la muerte de un ministro en el despacho del Ministerio del Medio Ambiente. Y ese adefenso del ministro que tienen ahí, que se llama Miguel Ceará Jato, aunque sabe de todo, menos de medio ambiente, es una negación. Balaguer era un hombre contrario, total y absolutamente al endeudamiento externo. Fue el presidente que más desarrolló y construyó en República Dominicana con los ahorros internos de este país y con lo que producía. Y fue el hombre de mayor cantidad de obras en la época contemporánea de República Dominicana. porque ese hombre es un hombre que tú lo miras por agricultura y fue el hombre de la reforma agraria, de los caminos vecinales y de la ayuda al campesino. Ese es Joaquín Balaguer, una negación del partido de gobierno actual y su presidente, total y absolutamente. Este gobierno es una negación total de Balaguer en cada obra de infraestructura del país, en el área de la salud, con toda la gran cantidad de hospitales que construyó Balaguer y unidades de atención primaria que construyó Balaguer. Una negación completa y absoluta de Balaguer. Por eso esa alianza yo la cuestiono y refuto y castigo a esos mercaderes que encabeza Kike Antun ingenado con su barriga afuera en el acto de ayer. Hay una foto por ahí, se la voy a enviar ahorita. A Cacerolo. Vámonos ya. No, Pérez, no he terminado. En cuestión de educación, aquí nadie, hasta la llegada del partido de la liberación dominicana, hizo más aulas que Joaquín Balaguer. Escuelas y liceos. Y en acueductos, República Dominicana es República Dominicana por Balaguer y empresas ni hablar. Empresas e hidroeléctricas del país. En carreteras, en autopistas, en puentes. Eso es Joaquín Balaguer. Y este gobierno es una negación completa de Balaguer para esos mercaderes estar entregando el templo de Joaquín Balaguer y su historia y su trayectoria a un gobierno que dicta mucho de lo que es la realidad de Joaquín Balaguer.